¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. No es ninguna novedad que, aparte de las dos potencias que son innegables, en Latinoamérica el Erdog ha sabido ganarse su lugar importante a lo largo de hace más o menos 40 años. Con el monopolio musical liderado siempre por Inglaterra y Estados Unidos, es alentador ver como países de un continente con una cultura que nada tenía que ver con Erdog, hayan terminado formando una escena que poco a poco se fue exportando a nivel mundial. El Erdog Latinoamericano es un hecho, es importante para toda la escena hispana y fue clave para generar un público mucho más fiel y pasional comparado a los europeos, público que también es reconocido mundialmente. Pero la realidad es que si Latinoamérica al día de hoy es tenido en cuenta como una escena fuerte de rock, se debe en un 80% a dos países, Argentina y Brasil. El otro 20% se lo podés atribuir a México, que ni siquiera es latán, pero bueno, lo podés sumar. Y a alguna banda que haya aportado algo puntual en otro país, como fueron los Saicos en Perú, un hecho casi que milagroso, que nunca más se va a volver a repetir. Pero siempre estuvo claro, si ves las bandas históricas, que la escena de rock fuerte en serio estuvo en estos países. Porque seamos honestos, dejando de lado excepciones, países como Chile, Uruguay, Venezuela o Bolivia no tienen absolutamente ningún exponente fuerte en el rock. Que después quieran vender a X artista como banda de rock es otra cosa. Me van a decir que a Terciopelados, que el Cuarteto de Nos o que Caifán es rock, boludeces no. El mérito siempre lo tuvimos nosotros junto con los brasileros. Y dentro de toda una escena importantísima que va desde el rock más comercial hasta pasando por hard rock, punk, heavy metal y llegando a metal extremo, hay dos bandas que, en mi opinión, son las que más han destacado para impulsar la fuerza del rock latinoamericano. Ojo, esto no quiere decir que sean las de mejor calidad, ni mucho menos favoritas mías personales. Pero hay una realidad, y es que los resultados que consiguieron fueron inmensos. Y sí, estoy hablando de Soda Estéreo por parte de Argentina y Sepultura por parte de Brasil. Dos bandas que han sido igual de importantes en darnos a conocer en el primer mundo como una escena respetable, desde dos caminos completamente opuestos. A ver, cualquiera podría pensar, ¿pero qué tienen que ver una banda con la otra? Mucho más de lo que usted cree, como diría Ardiff. Si bien en mi vida hubiera asociado a Soda Estéreo con Sepultura, cuando te pones a pensarlo, tienen puntos en común que, atando cabos y llegando a conclusiones, te demuestran que fueron los exponentes más importantes de la historia del rock latinoamericano. No importa que una sea New Wave y rock alternativo, y la otra sea Metal Extremo. Eso es quedarse en el lugar más obvio, y no analizar un carajo. Empecemos por el primero. Soda Estéreo se forma en los 80s, y a partir de su tercer disco logra un estilo propio, y un nivel de calidad tan alto, que empieza a ser ruido por fuera de su país. A Argentina les quedaba corto, y con SYNC nos consiguen un reconocimiento que les permite hacer una gira por Latinoamérica. A partir de ahí, la cosa escala a niveles insospechados, y para 1990, con la salida de Canción Animal, Soda Estéreo se convierte en la banda de rock ya no solo argentino, sino latinoamericano más grande de todas. Su popularidad llegó a tal extremo, que ya empieza a dar que hablar en los mercados más importantes del mundo, Europa y Estados Unidos. Digamos que fue una banda que siempre apuntó a más, a no quedarse en la comodidad de su casa, a perfeccionar su propuesta y a adaptarse a los cambios musicales de cada momento. Eso sumado a un obvio talento de los músicos, más el golpe tan fuerte que fue Canción Animal, los pusieron en el mapa mundial. Pero más interesante es el caso de Sepultura, también de los 80s y con un estilo completamente opuesto a lo que ofrecían los argentinos. Si Soda Estéreos desde siempre pudo aspirar a tener éxito por tocar Murdoch acorde a la época, con Sepultura era todo lo contrario. Sus chances eran bajas, por no decir imposibles. Si una banda de metal extremo americana ya tenía sus desventajas para pegarla al ser un subgénero tan chocante, imagínense un grupo que toca eso, pero salía de la jungla. Bajo ningún punto de vista estos cuatro brasileros iban a poder ser reconocidos más allá de un público de nicho muy deducido de su país que escucha este tipo de música. Y con todo en contra, también, al igual que Soda Estéreo, su tercer disco, Beneath Dirty Mains, lo graban bajo un sello norteamericano y a partir de ahí empiezan a dar que hablar no solo en la escena de metal local, sino en las propias bandas de thrash metal de Estados Unidos. Su trilogía clásica con Beneath Dirty Mains, Arise y Chaos ID no solo son tenidos en cuenta como lo mejor de su carrera, sino que entran en cualquier top de discos de thrash metal o metal extremo en el mundo. Ni que hablar que Roots, editado en 1996, es una piedra fundamental del new metal, movimiento que para esa época era furor en Estados Unidos, y Sepultura es autor de uno de los discos clave de este género. Hay un montón de personas que dan por sentado que son una banda norteamericana por la calidad de su sonido y por su profesionalismo. Eso demuestra a las claras que lograron insertarse en el mercado más fuerte del mundo a nivel metal. Y no solo eso, sino que lograron dejar una marca importante. Más allá de que el éxito y reconocimiento no les duró demasiado, lo lograron. Sin ir más lejos, y esto me parece que es lo que termina de consagrar la situación, ellos en el año 93 le podían competir de frente a frente a Pantera, que en ese momento era de la banda de metal que venía a revolucionar todo, a Machine Head, que fueron muy representativos del sonido de esa época, y al Megadeth de la formación clásica que estaba en su mejor momento. Y esto, ni orcas, ni hermética, ni animal, y ni siquiera redata blanca, estuvieron cerca de lograrlo, o de imaginar lograrlo. Por más loco que parezca decirlo, cuando te lo pones a pensar, los logros que tuvo Sepultura son de otro nivel, viendo de dónde salieron. Es por esto que, si comparamos este punto en particular, no es tan descabellado pensar que tuvieron algo en común. La proyección a nivel internacional. Después podemos discutir si unos lo tenían mejor calculado y planificado, y a los otros se les dio porque tuvieron más suerte. Pero que lo consiguieron, es un hecho. Y no hay nada que me genere más placer, que poner en el mismo lugar a Soda Stereo, con un grupo de metal extremo, y comprobar que tuvieron el mismo nivel de éxito y de importancia fuera de su país. Porque el fan a muerte de Soda, es un histérico que está convencido que la elite musical la tienen ellos, y que todo lo que tenga que ver con el heavy metal es básico de Cavernícolas, y que nunca llegó a nada. Y mostrarles en la cara, que cuatro pibes salidos de los barrios bajos de Brasil, tocando completamente peor en sus inicios que Soda Stereo, con cero estudio y con solamente los huevos como carta ganadora, hayan podido ser igual o más importantes que su dios Gustavo Cerati, me genera una satisfacción que no se puede describir. Sin tener nada en contra de Cerati, pero es un golpe al ego de sus fanáticos para que entiendan una buena vez que la elegancia no es solo cosa del new wave, del synth pop, de lo alternativo o de todo lo que se haya generado en los 80's. Dentro del metal también se puede ser interesante, ofrecer propuestas y sobre todo, ser exitoso con todo en contra. Esa es una realidad que tarde o temprano van a tener que aprender. Y es por esto que considero a Soda Stereo y a Sepultura como las dos bandas más importantes para despegar el llamado rock latinoamericano y darnos a conocer como una escena fuerte de verdad. Acá no hay vendida de humo, no hay un verso y no hay estadísticas. Acá está la realidad. Y la realidad es que unos músicos salidos de un lugar de porquería, sin estudios, con poca teoría musical y con poquísimos recursos, resultaron igual de importantes que los músicos más preparados, más talentosos y con todas las probabilidades de que les vaya bien. Cada uno puede tener su preferido, pero los que marcaron el camino para que nos miren en el mapa fueron Gustavo Cerati y Max Cavalera, dos líderes indiscutidos. Dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo, dale me gusta si apoyás el video y suscríbanse para ver más contenido en mi canal. Nos vemos gente, hasta la próxima.